En el programa hemos conocido a gente muy talentosa, pero también nos ha servido para conocer historias muy conmovedoras que nos han tocado el corazón. Tal es el caso de Doris. Doris, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te está pasando? Me diagnosticaron con cáncer cervical y empecé mi tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Y conjunto con la diabetes se me hicieron coágulos de sangre en las piernas y no me corre la circulación de mis piernas y por eso me quedé sin poder caminar. Y el cáncer está detenido, nada más estoy en terapia tratando de recuperarme y volver a caminar. Como yo veo la vida ahora, yo viro hoy. Hoy es hoy, mañana no se sabe qué pueda pasar. Le digo que si tienen tiempo ahora de poderle decir lo que sienten y decirle a la persona que tienen al lado que te quiero, pero se lo digan porque mañana no sabe uno si tiene tiempo y si lo puede seguir haciendo. Veámosla pues en acción. Llegó el momento de brillar para Doris. Muy bien, Doris, pues bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Qué te motivó a venir a este concurso? Pues sí, efectivamente este concurso es de Tengo Talento. La motivación que tengo yo es que tengo una nueva oportunidad, siempre he soñado con algo artístico, me gusta mucho cantar, la música, no había tenido oportunidades. ¿Por qué nueva oportunidad? ¿A qué se debe? ¿Por qué le llamas nueva oportunidad? Para mí es una nueva oportunidad porque me diagnosticaron con cáncer, pensé que era el final y dije yo hasta aquí llegué, gracias a Dios, ya está todo controlado. ¿En dónde tuviste cáncer? Cervical. Gracias. Pero nos da gusto que estés aquí, verte con esa motivación y sientes ya está detenido este cáncer. Gracias a Dios, sí. Qué bueno, qué bueno. En algún momento sentiste cerca la muerte. No, pues sí. Cuando hablamos de cáncer siempre nos ponemos a pensar en cuánto tiempo nos queda, qué va a pasar. Gracias a Dios no fue mi caso. Estoy aquí, soy sobreviviente del cáncer y estoy con una nueva oportunidad para vivir y así que hay que aprovecharlo. ¿Y quién estuvo contigo en los momentos difíciles en todo este tiempo? La verdad, toda mi familia ha estado, mi apoyo, mis hijos, mi esposo, pues he tenido mucho apoyo, la verdad. ¿Está aquí tu familia? Sí, por ahí andan. No los veo porque está todo oscuro, pero por aquí andan. Buenísimo. Pues, Doris, te queremos escuchar cantar. Muchas gracias. Es hoy tu primera fiesta y tú no lo sabes. Tus padres, toda la familia están ansiosos por conocerte. Una madre feliz e impaciente mirando hacia el cielo, pidiéndole al Creador que llegues pronto a su vida sin complicaciones. Porque es ella quien te mimará, te protegerá cuando estés en el mundo. Sus cuidados te prodigarán con ese amor de madre, cristalino y profundo. Es hoy tu primera fiesta y tú no lo sabes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Esta canción de quién es, quién es el autor del tema. Este tema es un tema que lo escribió mi esposo, es un tema que habla de un niño que no ha venido al mundo. La canción en sí se llama Baby Shower. La idea es cantarle a alguien que no ha venido al mundo, que lo esperamos con tanto amor y con tanto cariño. Y decirle que es el mejor regalo del mundo que debemos tener, es tener nuestros babies y esperarlos con amor. Y como su esposo, aquí está el esposo. Sí, él fue el que escribió la canción. Muy bonita canción. Muchas gracias. Sí, como sabrán, no había una canción para la fiesta de Baby Shower. Se me hizo muy importante escribir esta canción porque yo creo que todas las nuevas madres la necesitan de verdad. Yo quiero decirles algo, esto es muy conmovedor, muy hermoso Doris. Lo más importante y me conmueve y te lo agradezco porque nos des ese ejemplo a todos, que sigas luchando mi amor, que lo vas a lograr. Gracias. Que sigas luchando, que no te caigas, que tengas esa fe, porque eso es lo que necesitamos los seres humanos. Gracias, gracias, claro que sí. Yo te voy a dar el chico que tengo fe y quiero volverte a ver aquí cantando. Gracias. Gracias. Te doy el paso. Qué rico, gracias. Pues yo te voy a dar el pase para que le sigas echando más ganas y que para la otra vez estés todavía mucho mejor en la cantada. Ay, gracias, gracias. Gracias, don Héctor. Sí, la pasó también, Lorena. Yo pienso también que es muy motivante y que todos te queremos ver aquí. Yo también te doy el pase y te esperamos la próxima. Ay, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Wow, qué emocionante. ¿Pasaste la siguiente ronda, mi vida? Yes. Yes, yes, qué bueno. Yo siempre lo he dicho, la vida es como una paleta helada, chupes o no chupes siempre se acaba. Y la fuerza de voluntad está, ¿sí o no? Sí. Y la fuerza de voluntad está, ¿sí o no? No. 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 No.